Bien, bien. ¿Está lleno de dos? A ver. Bien, bien. Vamos con la idea. Vamos con la idea. Hay un poquito aquí. Bien. Bueno, lo que lo ponemos. Bien. Lo que lo ponemos aquí. Y estamos con una de... ¿Qué es lo que está conmigo? Es la voz que está conmigo. Gracias. ¿Cómo hay que ver el salón? Sí, que está ya... Entonces tenemos dos. O que veamos dos, tres. Por dos. Esto. Y ahora, cuando traigo la otra, es una por otra. Si no te gusta. Si no te gusta. Mira. Son seis. Ojo. Como así. Quita el carro. Ya se lo dio a tu esposa. Ah, ya. Vamos con una cosa que todo viene sin duda. Pero necesito... Y mira. Saquen fotos. Pero yo necesito que nos dejen trabajar. Porque si no, no lo vamos a terminar. Vamos a quitar. Como los europeos. Cámbiate de ropa. Y vengan. No me no lo vamos a tirar. Vamos a tirar tu iso, ¿no? Pues vamos a tener un mismo, dismutón. Creo. Nunca tenemos un entor. Cámbiate de ropa. No me lo vamos a tirar. Y vengan. No me lo vamos a tirar. Vale. ¡Nos maestros! Solo me lo vamos a tirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.